Hola a tutti frutti, una vez más en Terraria, yo yo, como siempre con Mornamonadeola, hola, y nos quedamos bastante rato, vale, lo que tu quieras, nos quedamos bastante rato aquí perdiendo el tiempo de tal manera de que casi se hizo de noche, en el último vídeo conseguimos el yoyo de la jungla, además del primer accesorio de yoyo, con el que ganó bastante más alcance, y intentamos, sin éxito desgraciadamente, pero por culpa mía, no por otra cosa, intentamos sin éxito derrotar a Esqueletron, el guardián de la mazmorra, y ahora como es casi de noche, bueno que se está haciendo de noche mientras estoy hablando, sinceramente, vamos para allá, voy a derrotarle pero no sé, no sé si voy a explorar, bueno, es que me gusta mucho siempre explorar la jungla, la jungla, la mazmorra, pero tampoco si sea algo que me valga de ahí, creo que también hay yoyo, bueno, ya veré, primero derrotarlo y luego ya veré lo que hago, lo que me interesa también es empezar a hacer Gelevator, cuanto antes, y bueno, en cuanto haya, en cuanto haya cactus, hace algo de casa, aunque sea para que venga un par de, aunque sea el mercader y la sanadora, para curarme rápidamente, menos importante, o para vender, bueno, sobre todo el, el, ¿cómo se llama? Joder, a ver, sobre todo para que venga el, el, bueno, el astillero, y comprarle bombas, que siempre viene bien, ¿no? Para conseguir así árboles, madera rápido, destruyendo la naturaleza, esas cosas, ya sabes, lo típico, nada nuevo. Vamos a hacer un poquito más largo el de abajo. Es que sin botas, yendo tan lento, guau, no sé, no sé. Vamos a mirar un momentito lo que hay por aquí, sin entrar, sin entrar nada. Poción constructora. Uff, cuánto cactus. Vale, sin más, quería cruzar un poco. Esto no puedo. Vale, vamos a tomar innecesario, pero bueno. No sé dónde están mis pociones, buenas, buenas. No me das que me las he acabado. Dos golpes de gratis, uno más. Tres golpes de gratis, cuatro. Ya me he tomado una de las dos pociones que tengo. Uy, esto no pinta bien, ¿eh? Vamos a reventar los brazos. Os recuerdo que la última vez que morí no fue por el jefe en sí, que ya para empezar, empecé bastante mejor que ahora. Si no porque usé el gancho para evitar que retroceso me hiciera que me cayera por la madera de aquí. Y como atravesé... Vaya, hombre. Y como atravesé la madera, pues me comí el suelo. O sea, morí por caída. Por eso lo primero que he hecho ahora mismo ha sido poner bloques aquí abajo. Bueno, ya veis que no hay mucho problema. Al menos de momento. Epa, epa. Tengo... Por si no... Por si me pasa más veces como ahora mismo. Tengo la costumbre de... De tirarla con la roya hacia abajo como ahora mismo, ¿veis? Por... Quitan quest. Porque tengo la costumbre de todos los juegos que siempre han jugado así en cámara lejana. O sea, cámara isométrica. Siempre... Jugarlo desde la mayor distancia posible. Como de vez en cuando, sin querer, le daba hacia adelante y acoge la mala costumbre de darle a 2x3 a la... A la roya del ratón hacia atrás. Muy mal, por mi parte. Porque es una manía terrible, pero bueno. Me hago mucho daño, ¿eh? Pensaba que iba a quitar más. Bueno, de poco a poco, eso sí. Por cierto, ahora cuando derretar esqueletro no os voy a decir una cosa. Por cierto, me gustaba más el nombre inglés. Esqueletro. No, esqueletro. Esqueletro. Para mí suena horrible. Pero bueno. ¿Está sangrando? ¿Para foto? No, porque ya se lleve la vaca de vida. Dame algo. Esqueletro ha sufrido una derrota. Pues vale. Vamos a explorar un poquito. No, antes de explorar un poco esto. Vamos a coger los cactus que he visto por aquí. Está la ventana abierta. Cuando escucha que tiran cohetes... Lo que os comenté en el último vídeo. Cuando escucha que tiran cohetes y cosas así... Acerraré. Acerraré. Aquí sí que no voy a venir a... No voy a venir a estar aquí a por cato. Así que voy a picar el de abajo. Para acabar antes y ya está. A menos para coger este cato de aquí que es bastante interesante. Aquí no sé qué hay. No es verdad. Ah, no. No sé qué ha matado. Me ha matado un bichillo o una paloma esa. Por cierto, no os penséis que yo estoy haciendo esto porque tengo el brillo muy alto. Bueno, si tuviera brillo muy alto lo veríais vosotros también. Lo de ir a oscuras a veces. Es que... A duras penas, pero... Veo. Veo algo. O sea, veo más o menos lo mismo que vosotros. A ver, lo que decía. Se me ha ocurrido... Una idea... Para una serie de Terraria. Me ha gustado mucho. Y por curiosidad he mirado... A ver si en YouTube alguien la había hecho. Ya sabéis lo típico, ¿no? A ver si alguien había hecho esa idea. Simplemente para saber si hay alguien más que había pensado lo mismo que yo. Y esta vez... Os puedo decir tranquilamente... Que no hay. A menos grabado. Si alguien la ha hecho por su cuenta... En su casa... Ahí no entro. Pero grabado... A menos en YouTube... No hay absolutamente nadie... Que haya hecho... Una serie con la idea que... Que se me ha ocurrido. Así que en un futuro la haré. Porque es que encima... Es que me... Se me ha ocurrido y he dicho... Bueno, voy a ver si... Habrá gente más gente que se me ha ocurrido, ¿no? Con lo chulo que es. Y no, no, no. A nadie. ¿Tenía una llave? ¿Vale? Y no, no. A nadie, ¿eh? Bueno. Vamos a una de estas. No voy a decir que es... Evidentemente. Y ya... Mira, este... Aquí está. Hay un... Hay uno de estos. Oh, no. Le voy a dar... Ah, no. No lo veo. Vale, hombre. Aquí estaría bastante bien. Y a menos con... A ver. Vamos a coger unos mínimos... Ya que aún no tengo casa. Bueno, no tengo... No tengo casa, a ver. Bueno. Bueno, sí. No tengo casa, ¿no? Unos mínimos. Ya está. Con esto ya tiro. Vale. Esto me lo puedo equipar, ¿no? Sí. Guay. Creo que aquí también me hace efecto. Así puedo ver los cables de... Los cables trampas. Bueno, eso. Ah, mira. Sí, sí. Tanto. Esto me parece... Bueno, descubrí. Bueno, sí. No sé exactamente cuándo fue. Que descubrí, por decirlo así. Este accesorio. Que es muy buena idea tenerlo. Sobre todo por lugares que pueda haber trampas. Es que no sé si ponerlo... Es que si lo pongo oscuro y no hay luz, no se ve el cable. Pero si lo pongo luminoso... No, lo voy a poner así. Si no hubiera ninguna luz, se vería tan bien. Vamos a hacer la prueba en un momento. Que tampoco quiero que se vea tan, tan, tan fuerte. ¿Sabes? Si no hay luz, no se ve. Está claro. Porque aquí se ve el cable. Si lo pongo así, sí. Pues lo vamos a dejar. A lo mejor es un poquito molesto. Pero siempre es mejor eso que morir con una trampa. ¿No? Digo yo. Vamos a poner esto a mano. Vamos. Vamos. Lo que me gustaría es que cuando haces eso, cuando rompes cable, que automáticamente se te añadiera al inventario. Que no tuvieras que cogerlo. A ver, huesos no necesito. Son para invocar, pero necesitarlo, lo que se necesita, necesitarlo no. Vale, voy a estar acá la ventana. Empiezan a tirar más cohetes aún. A llegar la noche ya sabéis. La gente se vuelve loca. Es lo que os comenté en el vídeo anterior, que estoy en época de San Juan, que básicamente es una época en la que se tira cohetes, tetardos, tirotecnia, puentes y a jaleillo. Ya está. Me voy a salir de calor. Bueno, por suerte tengo aquí un pequeño ventilador, que espero que no se escuche. En el último vídeo no se escuchaba. Pero bueno, aquí tengo la ventana abierta. Aunque no sé aún de dónde, narices, he conseguido la llave antes. Me ha grabado el primer enemigo o segundo enemigo que me he encontrado por aquí. ¿Qué le pasa a eso? ¿Qué le pasa aquí? Un poco raro, ¿no? Esto, pero bueno. Si tuviera el doble salto iría de manera más segura, o todas partes. Pero como aún no he explorado, es que lo único que he explorado, si no me equivoco, qué susto me acaba de dar el perro que se ha puesto aquí conmigo. Llave no tengo, no, no. Bueno, vale, 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 aquí tengo una llave ya. Vale, aquí tengo una llave ya. Estoy casi seguro que había un yo-yo aquí en la... O sea... Uy, 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 que me matan, que me matan. Estaba a punto de decir, la verdad es que me quitan bastante. Claro, como que voy con una mierda madura de cactus, que está guay, porque... A ver, está bien, es funcional, pero... Es un poquito peligroso ya, ¿eh? A ver, mientras no reciba golpes, pues está bien, pero claro. Recibe un par, ¿sabes? Voy a coger cable. Tampoco voy a coger tanto, tanto. Voy a coger un poco. Porque siempre viene bien, ¿no? No tengo ningún de estos de... Bueno, voy a tomar una de estas a mí, para que se vea algo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Están apuntando a los enemigos. Vaya sitio más impracticable. Buah. No me va que soy mejor. Están apuntados a abrir esto. Tengo que dejar de lanzar bengalas. Me estoy matando apenas... ¡Oh! ¡Oh! ¡Una estatua de corazón! Ya está. A por ella que voy de cabeza. Es que me da igual lo demás. Ya solamente por conseguir una estatua de corazón, ya merece la pena venir. Y aunque me maten ahora por hablar, por bocas... Me voy a bajar un poco. Ahí está. Aunque me maten ahora por bocas, sé perfectamente que está aquí. Vale, bien, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis y siete. Bueno, ¿será que no había ahí gente? Bueno, cuando se me acabe esto, tengo la pistola de bengala. Hay que saltar más limpio, ¿no? Bebedilla. Bebedilla. ¡Ostras, es verdad! ¡Coño! Estos accesorios son súper importantes. Vale, creo que acabo de conseguir la primera. Sí, la primera poción de gravedad. Con lo cual, ya puedo buscar, si quiero... Eh... ¿Cómo se dice? Islas en el cielo. O sea, claro, ahora mismo no me... Tampoco me sirve de mucho, creo. A ver, es que hay islas en las del cielo. Bueno, espera. Está el globo y la herradura. O sea, que sí que me sirven. Claro, como yo pienso... No, es que yo no necesito nada. ¡Coño! Tampoco que... A ver, no estoy yendo de sobrado. Es que se olvidan las cosas y digo... No, no hace falta. Claro, solamente la agua y ya está. Claro que sí. Claro que sí. Vaya tela. Es como si no hubiera jugado nunca terraria y fuera de sobrado, ¿sabéis? Y he jugado un... Bueno, ya lo sabéis. Está en el canal. O sea, he jugado un montón terraria y... Se me ha olvidado todo. Casi. Vale. Vaya salida. No como la de antes. Te mato. De la que te mate. No quiero estar el video entero aquí. ¿Cuántos... ¿Cuántas llaves tengo? ¡Cero! Lo he ajustado, ¿eh? Ah, bueno, claro, vamos. Una llave me la ha dado una... Una calavera de estas. No, no lo descarto. La verdad es una maravilla ahí con el accesorio este. Así puedes evitar... Bueno, evitar. Puedes ver las trampas. Ahora. Ahora alguna que otra no puedes evitar porque a lo mejor te estás cayendo, lo ves tarde y... Ya no puedes moverte. O... Directamente... Aunque... Te salgan en la pantalla, pues... No te da cuenta. Que esas cosas pasan. O directamente para el tesoro, en plan... Eso no me mata. Y explotas como... ¿Verdad como va subiendo esto? Voy a coger esto. Voy a coger esto. Porque tampoco estoy usando... Oye, si cojo y invoco a este... Es que no sé si este tío se puede invocar o no. Es el que... Si no me equivoco... El que puede dar... Mira, una llave. Que bien. El que puede dar... El cerdo hucha. Pero de uso flotante. Esto técnicamente es un yo-yo, ¿no? Yo creo que este fue la razón por la que inventaron el tema del yo-yo. Porque supongo que habrán pensado en algo para usar. O sea, para expandir estas armas. Y pensando un poco, pues pensar... Hombre, si hacemos un yo-yo directamente... O sea, es la... Pero vamos, por capricho. No por otra cosa. Para cosas especiales. Oye, a todo esto. Ya sé que hice un pequeño farmeo de... De cactus. Pero, bueno, farmeo. Y a ver, puse ahí cuatro trozos de arena. Pero si veo que tal... A lo mejor hago la casa de la construcción de otro metal. Ay, de otro metal. De otro material. No veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. No me coge más cable, ¿eh? No... ¿Cuánto cable tengo? Porque ya tengo uno de estos. ¿Cuánto cable tengo? Ciento y pico. A ver, cuando uno usa cable... Necesita un montón. Pero... Tampoco me voy a poner a construir tantas cosas. O sea, vale, sí. A lo mejor lo de la estatua esta, ¿no? Podría construir unas cuantas cosas chulas. Que me podían valer para algo. Pero, no sé. Habéis visto un cofre a la izquierda. O dos. Creo que son dos. No veo nada bien. Esto no sé hasta dónde me puede llevar. Y aquí seguro no me cofre. Vamos abajo y luego sí a eso subimos. Lo bueno de la mamora es que uno nunca sabe... Cuán grande puede ser. O sea... O a lo mejor es muy grande. Muy, muy, muy grande. Absurdamente grande. O no tanto... Es... De tamaño normal. Pero larga de narices. Y otras veces es pequeña. Pero pequeña, ¿eh? Bueno. Lo que estoy diciendo ahora mismo... Lo de cabeza es grande a veces pequeña. A las mujeres no creo que les sea... Algo nuevo. Y a... Y a hombres. También, por supuesto. Estoy yendo bastante hondo. Además, ¿has visto un cofre por ahí? Yo solamente tengo una llave. Ahora dos, con este bicho. Que está ahí abajo. Vamos a poner el ojo. Un momento. Estaría bastante bien que hubiera un botón de pausa. O sea, no la opción de poner la pausa y que se pare. No, no, no. Simplemente una opción de pausa. Ostras, ahora que estoy pensando. Haría bastante más daño si me pusiera una armadura... Que me aumentara el daño físico. ¿Voyó? ¿Habrá alguna antes de hack moda? Que aumente el daño físico. Mira, un estandarte aquí bonito. O sea, lo pongo. Póngame. Cuidado, que casi me matan. ¡Hombre! 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 Pues sí que había un yoyo, ¿sí? 24 de daño. Vamos a comparar. Vamos a poner así los dos. 20 a 24. De 7 a 7. Mayor retroceso. Pero porque tiene un retroceso avanzado. Vamos a ver la diferencia. Un ataque, 21. Un ataque, 48. No vale, a ser crítico. ¿Qué más me podría valer de aquí? Lo de evitar el retroceso cuando recibo golpes. Un yoyo, por lo visto, al final sí que había. No, al final. Al menos no caigo ahora mismo. Mi memoria no... Bueno, hacemos más copas. Siempre está bien, ¿no? Déjame ir. ¿Manda un gancho? ¿Sí me manda un gancho? Algún día tengo que hacer una construcción de huesos. Si vas a la mamorra y estás aquí X tiempo. O incluso pones, yo que sé, un... La limpias un poco, ya me entendéis. Y ponéis lava. Se tiene que conseguir huesos aún. Bueno, claro. Pero no puedes estar FK ni nada. Puedo minar un bol ahí. No puedes estar FK más que nada, por ejemplo, los magos. Estoy a punto de morir. Me ha dado un golpe y no me había dado ni cuenta. Por ejemplo, los ataques de los magos atravesan paredes. Luego están estas cosas que spawnean cuando les da la gana. Los discos estos. Y también las calaveras que atravesan paredes y todo. Vaya, yo sí que abrí la puerta. Vaya, yo sí que abrí la puerta. Vale, tres cofres. Vaya, parece que se te ha caído algo en el lago. ¿Cuál es tu cofre? ¿Este cofre de madera? Ah, perdón. ¿Este cofre de plata o este cofre de oro? No señora, yo he tirado uno de piedra. Ah, muy bien. Pues ahora para ti, plata y oro. No sé exactamente de qué... O sea, cuál es la historia original de eso. Pero ha salido en una burrada. Pero una burrada de... Bueno, de todo. De juegos, de películas, de libros, de historias en general. De todo. No sé exactamente... Mira, ya tengo algo que hacer para luego. Para vosotros, con curiosidad. Eh... ¿Tengo alguna llave más? No. ¿Alguna cosa más me podría valer aquí? Es que no lo sé. A ver, los cofres siempre están bien, ¿no? Porque entre otras cosas te dan oro. Sé que un cofre te da una pista. A ver. Si recuerdo bien más o menos las cosas. Si no, yo creo que había un total de siete u ocho objetos interesantes que te daban los cofres estos. Yo, yo. ¿Has visto? La maza azul. La luna azul. Ya son dos. El escudo que evita que te vayas para atrás ya son tres. Una pistola. Ya son cuatro. La espada ya son cinco. La espada esta, Malamune. Con una masa. Y... Ahora mismo no me va a poder nada más. Así que yo creo que lo podemos ir dejando por aquí e irnos ya, ¿no? Bueno. Es que claro, podría explorar todo, para lo que queda, ¿no? Y zanjamos. No sé, supongo que sí. Para lo que queda, ¿no? ¿Esto es? Ah, bueno, me puedo llevar una de estas cosas. ¿Qué puedo hacer pociones? Sí. Alguna vez, supongo. Con esto puedo verla ahora, me lo llevo. No tengo sitio, pues... ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Eh... Eh... Arena, va. ¿No? Sí. Pues... Bueno, me la he dado más. Un segundo. Ya está. Vale, vamos a explorar lo que falta aquí arriba. No hace falta que lleve... Esto no me ha marcado la... Ah, no. Me he detectado los enemigos que hay. Ni siquiera. Indiferente, ¿no? No me molesta. Estas antorchas están chulas, también. Lo que pasa es que iluminan, pero muy poco. Muy poco. Comparado con una antorcha normal y corriente, creo que estas cosas se deberían de revisar un poco. Aparte de los... ¿Creadores? Bueno, ya lo entendéis. Pero más que nada, porque si... Vale, una vela, se entiende perfectamente que tenga X luz. Pero, por ejemplo, una antorcha de estas, que tenga bastante... O sea, una antorcha, un... Bueno, no sé, un... Un poste de antorcha, ya lo entendéis. Que tenga bastante, bastante menos luz que una antorcha normal y corriente, pues, ¿qué queréis que os diga? No, no está muy bien. Pero bueno. Nos salgamos de aquí. ¿Esta zona es de la vez quebrada? No, no. Ves, por ejemplo, la bombilla esta sí que ilumina X. Fijaos. Apagada, encendida. ¿Veis? La bombilla esta ilumina bastante. Creo que la potencia de brillo es menor que la antorcha, pero ilumina bastante más lejos. Pero lo otro es que no le ve sentido. Aquí hay un... Aquí hay un rampán de esqueletos. Monten. ¿Cuántos son? Un, dos, tres. A ver si se separan un poco. Ostras. Madre mía, eh. Uno, dos, tres. Madre mía. A ver. Uno... Cuatro que van juntos ahí. Uno, cuatro, cinco. Seis, siete. Siete esqueletos y una gelatina. Guau. Menudo campan. Venga, basta. Eso la dice cada uno a su casa. ¿Puedo morir? Sí, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ah, que esto conecta con el camino que no ha descuidado antes. Un espacio para... A ver si me voy a dejar alguna cosa interesante sin querer. Voy a soltar todos los espacios. Voy a quitar esto ya porque teniendo las... ¿Cómo se llama? El... El gancho. Gancho de escalada. Te atrapé. Te da bastante chulo que usas un gancho así. ¡Pah! Coges un enemigo o le haces un mínimo daño. O le echas para atrás sin daño. O pon uno de daño. Sería curioso. Pero claro, si se hiciera eso... Si se hiciera eso... Bueno, a ver. Tengo una llave, ¿no? Tengo una llave. Ok. Vamos a ver el ataque. En cuanto vea en cofre y no tenga más llaves... Nos vamos a ver aquí. Sé donde hay un pozo o unas malas. Bueno, dos. Vaya, hombre. Y mirad que lo estoy viendo, ¿eh? Esto es lo que decía antes. Que de ver las trampas, las ves. No te las deberías comer. Otra cosa es que... Lo veas. O sea, otra cosa es que lo sepas y otra cosa es que... Una cosa es que lo veas y otra cosa es que te des cuenta. Madre mía. La ventana cerrada y todo y eso se ha escuchado seguro. Ese pedazo, petardazo que han tirado. Pero no toca a mí, pesadamente, no me gusta mucho, ¿eh? O sea, a quien le guste... Oye, adelante. A mí no... Necro casco antiguo. ¿Cómo? Hombre. Bueno, ataca a distancia, pero es bastante más defensa que esto y que el bonus. A mí. Está hasta todo nuevo. Me suena. Un poco fenomenal. Ok. Una llave. Gracias. Apoyo. Madre mía, ¿eh? En fin. Siempre acaba... Siempre... En todas... Os lo digo en serio. En todas... Creo que en todas, ¿eh? En todas las series que hago de Terraria... En la mazmorga me tiro un montón de tiempo. O al menos me da esa sensación. En serio, ¿eh? O sea, yo encantado. Pero es que sé perfectamente de que llevo un montón hace de tiempo aquí. Y no sé ni cuánto llevo de vídeo. A ver. ¿Qué me queda por explorar? Nada. Este torcillo ya me junto aquí, que hay dos cofres. Ok. Otro corazón es así de gratis. Otro corazón interesante que no puedo coger porque no tengo espacio. Vamos a matar... ...chichos de estos. ¿Te mueres? Gracias. Vamos a tirar esto. Y esto también. Vamos a tirar algo más para tener algo de espacio. Esto y todas las... Todas las... Todas las cuevas. Las cuevas se deberían poder usar para algo más. No voy a comentar lo que ya... Eso, de nuevo, porque ya lo comenté creo que fue en el primer vídeo. Pero en serio, esto tendrán que usar algo más. Una torcioncilla buena. Vaya, hombre. Pensaba que... ¿No conecta? Y hasta dónde tengo que... Ah, bueno. Vale, vale. 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 Muérete. ¿Qué has? Otra cosa de estas. Y basura. Vale. Vámonos. ¿Tienes de noche? Muy bien. Vale, vale. Lo que tú quieras. A ver. Vamos a guardar cachivaches. Esto lo haré cuando sea de día, porque si no no voy a ver nada. Para adentro. Para adentro, pero para vender luego. No por otra cosa. Para adentro. Para adentro. Esto lo voy a poner aquí de momento. Esto lo voy a poner aquí de momento. Esto lo voy a poner también. Esto también. Igual. Igual. Mal igual. Igual. Esto lo voy a poner por aquí y fuera en algún lado. Vaya. Al final me ha sobrado una llave y todo. Bueno, pues la venderé también. Esto lo dejaré por aquí fuera, porque si no se me olvidará que lo tengo. Fuera. Aquí. Allá. Vale. Vale. A ver. Esto también. Esto también. Y esto también, esto lo pondría y esto también, esto lo guardo, adentro, para arriba, vale, no se que hora es, vamos a verlo ahora mismo, lo he hecho ahora mismo, vale, si no me equivoco se hace de día, no se si a las 6 o a las 7, pero voy a ver que hora es, osea que hora es, voy a ver cuanto tiempo llevo de video, 36 minutos, mucho, muchísimo, vale, pues, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cactus, si es que hay algo, un cactus, un cactus, wow, bueno, por lo menos lo que dice también, lo que dice aquí arriba funciona, sin problema, eso es bueno saberlo, es que, fijaos que cactus sale a montones, pues, parece que no estoy teniendo nada de suerte, la verdad, ah, y se me ha olvidado guardar los pofles estos, voy a hacer un farm más grande, pero tampoco me quiero poner aquí a hacer una cosa tan tardía, bueno, vamos a ir a coger arena y poner tierra y arena también por aquí y ya está, nada más, también estaré bastante bien hacer una construcción, cuando digo construcción me refiero a casa, de casas, osea, a casa con, con, con las habitaciones de todos los NPCs, me entendo, me entiendo, ¿puedo algunos? ah, claro, no me gusta que se vea, no, no me va a servir, zapatos indiferente, esto, qué se ve, al menos me da 30 daño, que está bastante bien, vale, Lo malo es que no tengo botas, pero lo bueno es que tengo esto, para hacer lo que solo tengo una poción, tengo que elegir el lado, vamos a ir, o izquierda o derecha, es que, vale vamos a poner esto, como decimos antes, vamos para allá, vamos para allá, uy que mal, que mal, en serio, me he pasado, me he pasado, oh bueno, eso, mira, es isla o, si es isla, un globo, ya tenemos altos grandes, vámonos, vámonos para allá, antes se ve esto así, a pap, 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 trocitos, no, vale, pues así ya podéis determinar si tengo o no tengo problemas de FPS, si se ve así a trocitos cargándose el mapa este aquí a trocitos, eh, sabes que tengo problemas de FPS, si no pues, no. como me des con una sola pluma, te mando igual, vamos por saco, me queda un minuto, pesados, sois unos pesados, hay, ahora que he visto que ha muerto las plumas, si no me equivoco, sirve justamente para hacer las pociones antirravidacionales, bueno, las pociones de caja, vamos, si por lo menos tuviera las botas para correr, me daría, mira, aquí otra isla, oh no, es una isla piscina de estas, bueno, lo que estaba diciendo, si por lo menos tuviera la botas de correr, podré explorar esto mucho más fácil, porque abarcaría más terreno a la vez, o sea, ahora mismo ya estaría mirando el otro lado, el lado derecho del mapa, no llego, oh vale, esto ni siquiera lo había explorado de manera normal, ah, claro, esto es más allá de la jungla, que ya estoy en el océano, lo acabo de ver y lo acabáis de ver, como tampoco me quedaría mucho tiempo, es que, si, 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 el, el, pero, que pasa, o sea, el, como se llama, esto va a ser un peligro lo que voy a hacer, eh, vale, vamos a hacer lo siguiente, eh, vamos a poner la pausa automática para una cosa, vamos a ver si matamos uno de estos, al menos, conseguimos una pluma, dame una pluma, hombre, no me hagas el feo, no me hagas el feo, huele, 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 vale, hay una pluma por ahí cayendo, vale, un cofre aquí, otro cofre aquí, estos cofres no los cojo porque voy a perder tiempo y no me apetece, estaba por aquí la pluma, una pluma, ¿no? Sí, pluma, espero que nada más que necesite una, ¿no puede? una de estas cosas para construir, no hay nada más, ¿no? y no me da tiempo, vale, ya está, justito, vale, guardamos las cosas, ponemos un poquillo de orden y ya está, quitamos la pausa automática, a ver, sí, más dos de daño, esto lo puedo poner aquí, por ejemplo, ok, no me gusta nada que se vea el globo, eh, en serio, no me gusta nada, pero bueno, bueno, poción de brillo que siempre son muy chulas, pero nunca me molesto en pillar más, vale, la pluma, vamos a mirar una cosa con la pluma, ahora después, esto, a ver, para adentro, para adentro, para adentro esta de masa siempre está bien, así, la pluma, ok, vale, tú, para hacer la poción de gravedad que necesito, fruma, botella de agua, ¿qué más? Vaya, hombre, remlando de fuego, tengo de todo, bueno, la verdad es que creo que no tengo ninguna de estas raíces normales, aver, un momento, creo que tengo algún saco de hierbas, creo, te San dennic Son Vaya... cosa. Bueno, me ha dado esta planta que tampoco tenía, que está bastante bien. Pero lo suyo hubiera sido la otra, la de fuego. Vale. Próximo vídeo, entonces, ¿qué haremos? No lo sé. No lo sé. No sé qué haremos en el próximo vídeo. Bueno, hemos explorado todo el cielo de aquí. Oh, menos un trocillo ahí. Y este trozo de ahí. Bueno, hemos descubierto dos de las, como mínimo, tres islas, al menos. Y hemos conseguido un globo. Ahora saltamos bastante más. Estará bastante mejor una herradura. Una herradura será maravilloso. Pero bueno, es lo que hay de momento. Voy a guardar el dinero este. Porque no sé. Por cierto, el reloj lo cogí porque ha sido la hora. Y sé más o menos y mirar el sol por encima cuánto falta. Para el día o la noche. A ver... Ah, sí. Iba a perder mi dinero. Que cada vez que muero, creo que pierdo o todo. O la mitad, creo que era la mitad. Pero bueno. Próximo vídeo. No sé exactamente qué haré. A no ser que se me vaya la castaña, que es algo más seguro. Empezaré el elevador. Y... A ver si llevo al infierno. O voy explorando, no lo sé. Lo ideal sería, como mínimo, llegar al infierno. Pero claro, si hay alguna cosa interesante, también me gustaría verlo. Pero bueno. Eso lo descubriremos en el próximo vídeo. No me alargo más. Ya que tal cual, me despido. Pero como siempre, nunca con un adiós. Siempre con un... Hasta luego. Luego, luego.